El encuentro fue muy normal, yo los acompañé. Estaba sentada en la cama, Carlos se sentó en una sillita al lado, se tomaron de la mano. Como siempre, recordó la ex modelo sobre el momento en que el ex mandatario visitó a su hijo, el sábado. La conductora chilena confesó que en un principio su hijo, que casualmente hoy cumple 15 años, no estaba entusiasmado con la idea de ver a su papá, pero que finalmente accedió, a pesar de que ella no quiso presionarlo. Él no tenía muchas ganas, tengo que ser honesta, cuando le conté que lo había llamado porque quería hablar con él, me puso cara. Y como era el día antes de la operación le dije que me avisara que lo comunicaba y no me lo pidió. Al día siguiente sí me dijo que quería hablar con él cuando me enteré que venía en vuelo, con todo loco. Que bueno pensé porque sería importante que Máximo lo pudiera ver, pero quería preguntarle para que estuviera tranquilo, agregó la ex Miss Universo, que según contó, quiso respetar todo el tiempo la decisión del menor. Al ser consultada sobre la decisión de Menem de regresar a la Argentina y no quedarse para el cumpleaños de su hijo o menor, Boloco agregó, un tanto resignada, siempre ha sido así, estaba tranquilo, feliz, me hizo una seña cuando estaba cansado, pero fue bueno que se vieran. Me quedé muy tranquila y Máximo se quedó muy tranquilo, cerró al respecto.